Uy, ahora sí me morí de miedo. ¿Qué, me van a rifar entre los dos? Batman y Batichica, a ver quién es el que me va a fusilar. Marco, ¿usted me puede dejar un momento con Camilo, por favor? Bueno, ¿y qué, me van a matar o qué? ¿Tú de verdad te crees tan poderoso como para tener que matarte? No sé, pregúntale al matón de Marco Vieira, él fue el que me trajo una pistola en la cabeza. Es que si no hubiera sido así en este momento, seguramente Venus Horton tendría la cara desfigurada. Todavía no, todavía no, Florencia, pero cuando la encuentres se la voy a reventar. Qué vergüenza, Camilo, qué vergüenza, qué asco tener que ser tu hermana. ¿Pero sabes qué? Por eso a partir de este momento me voy a encargar de que nunca le vuelvas a hacer daño a nadie. ¿Ah, sí? ¿Y puedo enterarme cómo es que mi hermanita va a hacer eso? Marco. ¿Sí? Venga, por favor. Voy. Marco, quiero que sea testigo de lo que le tengo que decir a Camilo. Me da mucha vergüenza, pero así son las cosas. A partir de este momento, Camilo, tienes 24 horas para coger todo el dinero que necesites y largarte de este país. No quiero que nadie de mi familia tenga nada que ver contigo. Y si te rehúsas hacerlo, yo misma voy a ir a la policía y te voy a denunciar por la violación de Lucía Belandia. Sí, Lucía, la novia de tu hermano Simón. Florencia, esa perra, esa perra lo único que hizo fue coquetearme desde que llegó a la casa. Más bien, deberían darme las gracias por librar al imbécil de Simón de semejante nena. No. Tú drogaste a Lucía y la violaste, Camilo. Eso no lo puedes demostrar. Sí, claro que sí puedo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Muy fácil. Llamo a la persona que te facilitó esa droga y la convenzo de que lo confirme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás loca, Florencia? Por favor, présteme su teléfono, Marco. Eso es imposible. Ustedes ahí lo único que están haciendo es tratando de adivinar. No, esa persona está dispuesta a hablar y está dispuesta a denunciarte, Camilo. No, esa persona está dispuesta a hablar. ¿Qué pasa, Marco? Paulina. Aquí tengo al frente mío a su hijastro, Camilo. Lo traje para mi casa después de que logramos evitar que le desfigurara el rostro a Venus. Y tengo entendido que esa misma suerte no la corrió Lucía. La novia de Simón. ¿De qué habla, Marco? La estoy llamando porque creo que usted está de acuerdo conmigo. En que nuestros negocios están por encima de estas pequeñeces. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Entonces, usted entenderá que después de lo ocurrido esta noche, ni Mike Horton, ni nadie en Power Milk va a querer volver a saber de Camilo Lagos. Así que lo que menos esperamos es que él esté lejos de todos nosotros lo antes posible. Sí, le entiendo, Marco. Continúe. A Camilo le estoy ofreciendo una salida negociada, como dicen los políticos. Pero creo que él no entiende que esto no es una opción, que solamente le estoy dando una única salida. ¿Qué es lo que quiere que yo haga, Marco? La estoy llamando a usted misma para que le diga a Camilo que si él no llega a aceptar las condiciones que ya le expliqué, usted misma, Paulina, va a testificar en contra de Camilo asegurando que él fue quien violó a Lucía, la novia de Simón.